bien una vez abierto mary vamos a importar nuestro objeto una vez que hemos abierto mary lo importante digamos desde aquí a botón new nos aparecerá la ventana del proyecto para el nombre por ciento en esa silla en la siguiente región metril paz podemos seleccionar nuestro ovej para que si no perdonar está en escenas silla mesa silla luego lo siguiente es en la parte de aquí abajo vamos a activar un canal este canal va a ser el canal de color con una resolución de 4096 por 4096 color va a ser de un color gris plano que tenemos aquí ya las dos sillas con nuestro canal base con un color pase si yo lo desactivo veremos como cuadrados que esto realmente es como que no hay ningún canal puesto en la transparencia bien ahí me gusta empezar ahora vamos a pintar directamente y una de las cosas bueno voy a explicar un poco mary cómo funciona pero solamente la parte que hemos utilizado por ejemplo aquí arriba tenemos varias pestañas la primera tenemos las pestañas proyectos aquí con fuego vayamos haciendo distintos proyectos se van a ir guardando luego tengo la pestaña de v que fijaros que nos va a enseñar todo el trabajo que habíamos hecho antes perfecto luego tenemos orto lluvia que realmente lo que significa es que nos va a enseñar una parte de la ventana con una vista ortográfica y otra con los desplegados con el lluvia bien otra que tendremos perspectiva la vista perspectiva y otra con la corto yo normalmente me gusta para texturizar trabajar con la de orto y con la de lluvia ya que no tiene deformaciones de pista de cámara bien para movernos es igual que en mayo con la tecla alt rotamos al botón izquierdo donde en medio hacemos una a hacemos pal no como vemos de izquierda a derecha arriba abajo con la tecla alt con el botón derecho hacemos por ciento y lo mismo en la vista de lluvia bien fijaros que aquí tenemos como la resolución de cada uno de los lluvia los lluvia no de los lluvia que son todos vanos son como los recuadros y tienen una numeración fijaros mil uno mil dos así todos y así como se van a guardar luego con esta numeración ahora porque así a la hora de llevarlos a un programa estos son capaces de leeros en secuencia pero bueno esto ya lo veremos más adelante bien vamos a explicar por ejemplo a pintar con un color pase que por ejemplo vamos a utilizar para pintar las patas los tierras de las patas si no recuerdo mal como lo hemos organizado perfectamente van a ser estas dos bien para pintar nos podemos ir a la herramienta esta de aquí y aquí seleccionaremos el color vamos a ver podríamos ver exactamente el color de las sillas de la referencia un momento voy a sacarla vale lo tenemos aquí bueno no se va a ver bien el color pero podemos apreciar que es un verde vamos a intentar buscar este tipo de verde bien yo creo que va a estar es más eso podemos abrirlo con photoshop y sacar exactamente el color a ver tengo aquí vamos a ver si hay otra parte que nos indica bien el color yo creo que aquí y vamos a ver la numeración voy a apuntar el RGB que será R el RGB que será R el R es 97 el G 116 el B es 94 ok es un poco una guía tampoco va a ser exacto entonces aquí se puede RGV vale el R va a ser 97 este va a ser 116 y este era 94 no parece que está aquí perdón super RGV 97 que no me está dando el color el RGV no me estaba poniendo en un sitio que no era a ver aquí el RGV 97 116 y esto es 94 y esto es 94 ahora sí voy a abrirlo otra vez para que veáis que lo que me ocurría tenía que aquí en values aquí tenemos ese RGV o sea aquí los pongo y me sale ya el color veo que a lo mejor aquí está un poco apagado por lo que puedo hacer pequeñas modificaciones hasta encontrar uno ya que me que me guste vale este es ahora es tan fácil como seleccionar la capa que queramos donde vamos a pintar como si fuera en Photoshop por ejemplo nos vamos a acercar y podríamos pintar directamente con el izquierdo y podemos pintar y os voy a explicar como funciona media hora de pintar fijaros yo tengo esto pintado pero realmente no está digamos como fijo es como si estuviera pintando en un canal transparente encima y hasta que no le demos la tecla alt no se fija de esta manera si quisiéramos podríamos coger esta herramienta pinchar pinchar no con esta no no hay la tecla alt ahora se me ha fijado con Z lo que quería era bueno hay una cosa que me faltaba para que lo veáis que yo lo tengo desactivado sin leer que va a ser toda la tendría activado es aquí en view display property esto aquí os saldrá los atajos para mover las piezas bueno piezas no digamos todo lo que vamos pintando y como movernos a través de nuestro archivo nuestro proyecto por ejemplo para mover es clic y drag a ver como se por que no me esta moviendo vale ah porque te necesito tener la mano fijaros ahora cuando yo muevo fijaros que tengo aquí con un borde blanco que este lo que yo decía que era como una un cristal digamos encima transparente así que lo podría colocar y cuando yo diga que esta bien pues le doy a la tecla y fijaros que empieza a contar ya si se fijaría ahora si yo muevo el cristal esta como transparente otra vez vale voy a seguir pintando las piezas bueno bueno tenéis aquí fijaros que tenemos aquí algunas por ejemplo aquí tenemos el radio la rotación la opacidad squeeze por ejemplo para el radio le doy a la tecla R pinchamos con la tecla izquierda ampliamos reducimos y podemos ampliar el pincel también lo tenemos aquí arriba y también tenemos su opacidad hay que llevar cuidado para que imaginaros que tenemos cerca otro objeto yo pinto y digo uy me estoy saliendo pues la forma de trabajar bien sería seleccionar esta pieza y en proyecto en la pestaña proyectos si no la tenéis tendréis que ir aquí a view paletas y activar proyecto que está aquí fijaros que aquí pone proyectar en todo o en la selección cuando yo tengo esto activado sólo voy a pintar en la parte donde tengo seleccionada y por mucho que me salga no voy a pintar esto es muy cómodo cuando tenemos por ejemplo piezas como estas pequeñas y así no nos preocupamos digamos bueno fijaros que cuando yo selecciono pincho se selecciono todo lo que hay en el UV si sólo quisiéramos seleccionar una de las partes tendríamos que activar este botón que esto lo que hace es seleccionar sólo las caras digamos los polígonos y luego tendríamos que seleccionar este ahora si yo pulsaría encima la primera vez suele tardar un poco luego ya era más rápido y ahora sí que me selecciona sólo las partes digamos como las islas y con shift yo puedo ir seleccionando varias de esta manera de esta manera teniendo la proyección solamente la seleccionada podría pintar perfectamente en las partes que yo tengo seleccionadas y no en otras le voy a pintar le voy a pintar que si bueno para deseleccionar simplemente pinchamos fuera con la pincha y se quita recordad que si no tenéis nada seleccionado después voy a pintar no voy a pintar nada podéis volver locos y hay que recordar que hay que ponerlo así obvio luego otra cosa que podría explicaros es estamos pintando vale le hemos dado a alt y si bueno me he equivocado quiero borrar como hago para borrar pues aquí arriba tenemos el modo de pintar y tenemos normal y claro aquí lo tendremos si lo seleccionamos vemos como va borrando lo que hay aquí en este layer le damos a alt y lo fijamos así de simple bueno vamos a terminar de pintar esto todo esto va a ser verde voy a quitarme todo esto de aquí que lo he vuelto a activar pero me molesta a ver esto también es verde y de acuerdo pues esto ya lo tendremos podemos irnos a la ventana del orto y ver su resultado fijaros que aquí lo estamos viendo con reflejos una forma correcta de ver esto sería con colores planos para no ver los reflejos entonces aquí es donde tenemos los distintos tipos de materiales digamos para hacer el previo este primero sería un color plano este con sombras y este con reflejos vamos a poner de momento este plano para ver todo que lo tenemos pintado que es más cómodo sobre todo luego cuando hagamos proyecciones que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a pintar las comas y si no recuerdo mal eran estas vamos a seleccionar un color y le vamos a pintar un gris casi negro vale vale ok y mira para aquí si que vamos a hacer una selección esto no es pincho selecciono todo esto hay que tener cuidado que me ha seleccionado aquí no sé por qué podríamos seleccionar todo esto y con control quitar no sé por qué me ha seleccionado esto vale vale ahora sí voy a llevar cuidado con estas cosas pero bueno no pasaría nada simplemente no nos seleccionaría como lo tenemos seleccionado pero si lo pintamos ahí pues no pasaría nada y voy a darle seleccionar pinta solo en la selección vamos a hacer esto y empezamos a pintar vale aquí me ha faltado yo creo seleccionar aquí por tanto he generado todo quito la selección y veo si hay algo que me ha faltado vale lo pinto ok ya lo tengo para este metal de momento lo vamos a dejar tal y como está ya le buscaremos y eso una textura esta textura de aquí que no lo tenía voy a repasarlo vale vamos a ir a la vista orto y veis como ya tengo los tapones coloreados de acuerdo vamos a guardar lo siguiente sería empezar ya con las texturas de madera antes de empezar con Mary la verdad que no lo he dicho tendríamos que haber buscado ya nuestras texturas yo ya la tengo he conseguido una textura a ver la voy a enseñar de madera y con esta voy a pintar digamos todas las partes de madera de la silla bien como como pintamos con esta textura por ejemplo cogemos esta textura tenemos que tener abierto aquí en image manager la pestaña y la vamos a arrastrar aquí la pincho y la arrastro también podríamos hacerlo directamente desde este icono le selecciono y entonces puedo elegir la textura que yo quiera bien voy a seguir guardando lo bueno que tiene Mary es que cuando cargamos aquí las texturas cuando guardamos aunque borremos de donde teníamos la textura no tiene una referencia sino que guarda el archivo directamente con las texturas que tenemos aquí por lo tanto esto está muy bien porque así no se pierde de acuerdo una vez que lo tenemos vamos a pintar que vamos a utilizar la proyección bueno una cosa que no he explicado es que por ejemplo con Mary hay que tener una buena tarjeta gráfica y no es complicado trabajar bien en el caso que no tengamos una tarjeta gráfica pues por ejemplo cuando tengamos varios objetos puede ser que vaya despacio es una buena forma de trabajar sería por ejemplo yo me selecciono mesa le doy botón derecho y le digo visibilidad de digamos ocultar todo lo que no está seleccionado de esta manera puedo trabajar más rápido muy rápido yo me estoy en un momento en el que hay algo voy a ir aquí a la vista algo seleccionado que voy a quitar de la selección no sé por qué lo he dejado ahí pero bueno vale una vez que lo tenemos voy a cortar ahora bien ahora para pintar con esta textura pinchamos la textura y la arrastramos y no hace falta tenerla seleccionada se me ha quitado porque cuando la arrastramos se activa esta herramienta que es la de pintar la de proyección fijaros que se queda aquí la imagen y podemos escalarla bueno se oculta pulsando alt la podemos ocultar como vemos para posicionarnos cuando lo vuelva a dar a quitar el alt aparece vale como se rota por ejemplo estas imágenes voy a pulsando la tecla control podemos rotar esta imagen bien con shift podemos moverla y con control shift podemos escalarla bien ahora por ejemplo si quisiéramos pintar aquí podemos ponerlo así girarlo así para escalarlo y ya se lo tendríamos que pintar por ejemplo no lo voy a pintar así pero bueno os voy a enseñar las distintas técnicas que hay bien podemos hacerlo así y una vez que lo tenemos la maqueta alta así vamos a la vista vemos como se ha pintado perfectamente también podemos pintarlos desde el V cuando son cosas tan objetos tan que no son tan orgánicos me gusta pintarlo directamente desde el V vale entonces lo cojo voy a hacerle voy a ponerlo recto voy a hacerle un poco más aquí así un poquito vale vamos a empezar a pintar tecla alta para que se fije ahora podemos seguir pintando aquí arriba esto es en la parte de abajo si no me equivoco de la madera ahora las repeticiones esta por ejemplo aquí hay feas ahora las solucionamos de momento la hacemos como una pequeña base y ahora vamos a arreglar estas repeticiones por ejemplo nos ponemos aquí incluso podríamos rotarlo y ahora vamos a arreglar y aquí está el corte y esto pues lo vamos modificando de esta manera ya no tenemos esas repeticiones que eran muy cantosas damos alt bien y vamos a ver en la vista ortográfica ver el resultado y vemos como nos queda perfectamente la textura de la madera bien pues vamos a hacer lo mismo con nuestra otra vamos a ver o sea le da al botón derecho para que nos enseñe todo vale aquí tenemos vamos a ir aquí bueno sí con el respaldo si hubiésemos hecho las cosas bien ahora me estoy dando cuenta que no hemos tenido en cuenta las escalas porque claro aquí tenemos que hacer un poco a ojo de escalar esto para que tenga el mismo tamaño que este de esta manera tenemos que hacer más pruebas por ejemplo vamos a pintar aquí esto así y ahora vemos si es demasiado grande la textura vale vamos a terminar de pintarlo vale una vez que hemos terminado vamos a revisarlo vale vale hemos pintado ya la parte de atrás pero bueno eh una cosa que me he dicho si queremos eh con la numeración las teclas con los números podemos darle por ejemplo al 1 y vemos la vista lateral 2 sobre todo 3 desde arriba 4 abajo 5 frente 6 atrás vale yo creo que si está bien sólo que vamos a borrar esta parte de aquí que no me gusta este corte vale pronto tan simple como os rotamos vamos aquí pintamos esta parte así perfecto vamos a pintar la parte esta de aquí esta de aquí vamos a intentar esta será seguramente la parte de adelante cuidado que no pinte más de lo que tengo que pintar vale vale voy a coger una parte de aquí para intentar borrar esto perfecto y ahora estas tiras de madera estos son los cantos entonces vamos a pintarlo y vamos a coger esta parte de ahí y vamos a pintarlo es importante no cambiar la escala ya que la tenemos vamos a coger vamos a coger vamos a ir al orto y vemos como está bastante bien yo creo que la escala también es correcta ahora podríamos hacer en la parte de atrás el asiento o ya que estamos aquí en esta parte también podríamos hacer esto como queramos vamos aquí vamos a pintarlo fijaros que es una forma muy rápida de trabajar y es muy visual sobre todo cuando estamos viendo el objeto en 3D e incluso podríamos pintarlo en 3D pero así voy a borrar esta parte que me mostraba como quedaba fijaros que fácil es ocultar cosas que no me gustan repeticiones, etc. vamos a ver el resultado y vemos vale perfecto yo lo veo bastante bien bien pues vamos a hacer lo mismo en el otro lado esto es la parte de la mesa ahora arreglamos las petas que no nos gusten una cosa también que tendremos que ver ya que no hemos puesto exactamente la misma escala no es todo el trabajo que no hagamos en malla bien aquí vamos a tener vamos a perder tiempo pero bueno más o menos la escala está bien quizá no me gusta esta repetición no está mal vale vale si me gusta no sabe ahora uy no tendría que haber hecho eso cuidado con el asiento vamos a ver si esta escala está bien si hubiésemos hecho todo a la misma escala pues visualmente podríamos ver si está bien a su tamaño ahora vamos a tener que estar repasándolo todo bien estos son los cantos vale voy a la tecla alt para fijar y vamos a ver qué tal bien lo veo bastante bien la escala vale vamos a hacer con el asiento vale como tenemos aquí partes muy juntas vamos a seleccionar esto y vamos a indicarle que se lo pinta en la selección con la herramienta de proyección y hacemos lo mismo bien aquí lo tenemos aquí da la selección aquí me ha faltado bueno esto ya lo puedo hacer normal cuidado coge la herramienta equivocada vale y vamos a verlo en la vista opto y ya lo tendríamos perfecto podemos pintar por ejemplo vamos a fijarnos como son los tornillos pero realmente son como un gris que esto lo que le podemos dar directamente un material bien podemos también hacerle como estas manchas solo tendremos que vamos a guardar y vamos a tener que buscar bueno vamos a buscar fijaros aquí yo tengo una página textures.com donde hay una cantidad de archivos que puedo utilizar por ejemplo vamos a ver incluso podríamos hacerlo ya vamos voy a enseñaros como hacerlo directamente en Photoshop por ejemplo voy a ver un poco lo que tienen simplemente se parecen bueno las rayaduras las vamos a hacer por un lado y luego vamos a hacer como aquí unas manchas o algo escrito lo voy a hacer de forma rápida para que lo veáis y luego ya cada uno que lo hago como quiera por ejemplo vamos a darle una resolución de 4096 por 4096 que así no vamos a tener ningún problema de tamaño de resolución vale y todo esto para tener una transparencia y por ejemplo yo me cojo aquí un pincel por ejemplo así como de lápiz resolución voy a poner por ejemplo de color sin negro o un gris a ver que tal lo voy a escribir por ejemplo una cualquier cosa a ver como está preguntando por qué voy a poner así por ejemplo así así como si estuviera rayada así como si hubiese utilizado un lápiz por ejemplo ¿no? voy a ponerle un poco más para que se note por ejemplo por ejemplo ¿qué más puedo poner? voy a coger otro pincel no se mancha de cualquier tipo por ejemplo de otro color esto no esto no voy a hacerlo más grande por ejemplo hago distintas manchas de igual simplemente es para que os fijéis como podemos llevar distintas así separadas vale así por ejemplo voy a guardar bien estamos en imágenes habría que irnos a nuestra carpeta me apuesto a mes y sus imágenes para texturas y le vamos a poner que sea un tif vamos a poner manchas por ejemplo y guardamos vamos a ver si nos aguarda la transparencia bien pues hacemos igual que con la madera lo primero vamos a crearnos una capa para de esta manera no perder la que tenemos incluso podemos ponerle el candado de esta manera ya no vamos es como si trabajáramos en photoshop tenemos una capa por encima vamos a traernos aquí nuestra imagen que acabamos de hacer un tif alfa ok quiero que tenía que haberlo guardado en otro formato a ver vamos a hacer una prueba así fijaros que tengo aquí la imagen la pongo escalar la pongo posicionar esto mejor lo vamos a hacer desde la vista ortográfica y nos vamos a ir por ejemplo a al 3 nos vamos a ir a la mesa esto lo rotamos por ejemplo aquí vamos a escribir las letras pintar y podríamos pintar por ejemplo esta letra y ya las tendríamos ahí en la mesa fijaros con este caso como no tenía transparencia pues se nos ha quedado así pero aquí tenemos fijaros que podemos como un photoshop decirle qué tipo de modo de fusión podemos tener vamos a multiplicar y ya lo tenemos ahí como si aquí no hubiese pintado bueno podemos ir probando lo que cinta que parecía y yo creo que multiplicar o nada esto se ha invertido a verle ahí no el común vale multiplicar fijaros que ya nos quedaría bien pues de la misma manera podríamos seguir pintando las manchas vamos a volver a la herramienta pintada nos podemos posicionar la vista arriba por ejemplo vamos a poner aquí vamos a escalar ponemos por ejemplo estas manchas por aquí un poquito más fijaros como así podemos ir creando suciedad perfecto y fijaros que aquí no tengo una capa que en cualquier momento si no me ha gustado pues puedo coger hacer modificaciones o con el foto solo dale más y a jugar con los canales y y y Gracias.